¿Qué pasaría si un día el ser humano desapareciera y la naturaleza retomara el control del planeta? A través del realismo mágico, el artista Irving Lavarrios nos induce por medio de paisajes oníricos que nos exhortan a generar conciencia sobre el papel que jugamos en la continuidad o fin de la vida como la conocemos. Un acto como del azar y ya después trabajándolo llevo un año y medio trabajando con este tema pero es completamente nuevo, de hecho supongo que es un nuevo panorama hasta para mí. He abordado cosas dentro del realismo mágico, igual a un lado con mi profesor Jaime Cabrera cosas que tienen que ver con el vértigo y con el equilibrio en las composiciones. Fue una selección como de 50 piezas aproximadamente, o sea, sí me considero productivo y solo seleccionaron 9 piezas y de las cuales ellos hicieron como un lenguaje visual para poder ser entendidas dentro de un mismo contexto. Sí, 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 me gustan precisamente dos, que es esta donde está la escultura de España, el guerrero Shimali al fondo y la hasta arriba que es un astronauta que llega a un lugar donde hay agua y en el casco se refleja otra de mis pinturas favoritas, que es el poeta. Entonces es como la convergencia de varias pinturas que habitan con una misma atmósfera. Llevo cinco años pintando. Las piezas se han mostrado en algunos países como España, Perú, en galerías contemporáneas como Galería Tu Mamá, en espacios como Biblioteca Vasconcelos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay múltiples espacios también independientes en los que me han brindado la oportunidad de exponer las piezas. La exposición estará disponible hasta el mes de junio en la Galería Single Wall Gallery, ubicada en Humboldt 59 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Con información e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.